Ok, lo que necesito ahora es crear un correo, avisarle a todos los empleados Más fácil y sencillo, les mandaré el correo Y así todos estarán comunicados El día de hoy, a las 3 de la tarde En mi oficina Enviar Ok Buenas tardes Buenas tardes, Ingrid Bueno, el motivo de la junta es porque se requiere que sea una remodelación o ampliación en la estructura de la empresa Entonces, aquí tenemos que la ingeniera de Ingrid nos hizo el favor de pasarnos lo que es el presupuesto de las cosas Así es, bueno, este es el presupuesto con el que contamos ahora Vamos a ver si es posible comprar más maquinaria junto con el gasto que tendría toda la ampliación Por eso tenemos que ver cuánto va a costar cada máquina Y requerimos una cantidad de 60 máquinas Ok Bueno, yo le comentaba al gerente general Que antes de requerir una remodelación o ampliación Pues necesitamos verificar todas las áreas que tengan daños severos Y que realmente es lo más importante, ¿no? ¿Por qué? Porque haríamos un gasto muy extenso Muy llamativo, por así decirlo, en el presupuesto Y realmente no es necesario Simplemente cobramos el gasto de esas áreas que tienen esos daños Y pues este, eso sería algo mejor No sé qué piensa usted, ingeniero Bueno, pues yo digo que deberíamos Primero que nada llevar un inventario total de todo lo que tenemos Y también checar cuáles áreas son las que menos se utilizan Para así poder sacar todo lo que ya no está funcionando actualmente Poder deshacernos de eso O incluso poder venderlos Y recuperar algo de dinero que nos invirtió en esas máquinas Entonces, ya por medio de ello Y dependiendo del presupuesto que tengamos Tomar una decisión Si en realidad vale la pena En invertir en poder expandirnos O si en verdad la demanda O sea, no lo permite Porque también dependemos de eso Y también de lo que buscamos De lo que nos ofrezcamos Así es, ingeniero, ¿con acuerdo con usted? ¿Y ingeniera? Vale, sí, dígame En cuestión de lo que decía aquí del ingeniero Es importante pues Si vamos a hacer una remodelación O si se va a implementar alguna estrategia dentro de la empresa Pues debemos primero verificar Como decían ¿Cuáles son las máquinas que están funcionando bien? ¿Cuántos trabajadores tenemos? Para poder saber cuánto producimos Y cuánto es lo que se nos está requiriendo del cliente También es importante También es importante de cada una de las máquinas Que posiblemente no nos sirvan a ciertos años Como las nuevas que podríamos comprar Sacar un valor de salvamento Para poderlas vender Y así recuperar algo Para invertir en una nueva Bueno, sus ideas son bastante buenas Me acuerdo